Muchos son quienes ya desde ayer mismo comenzaron a salir de la ciudad para dirigirse a los balnearios y disfrutar de este día de azueto que coincide con el fin de semana. Los que pueden, Luisa, los que pueden. Acá trabajamos todos los días. Pero ya está José Morales, ¿no? Claro que sí. En la terminal terrestre de Guayaquil. Pepe, acá trabajamos en feriado, ¿no? Adelante. Gracias, compañeros, amigos, televidentes. Por supuesto, nosotros estamos desde la terminal terrestre en la ciudad de Guayaquil para constatar un poco cómo está el movimiento de la gente, los ciudadanos que hoy disfrutarán del feriado y que aprovechan para dirigirse hasta los diversos destinos a nivel nacional. Observemos, este es el ambiente que se puede observar, apreciar desde las diferentes oficinas, boleterías de la terminal terrestre en la ciudad de Guayaquil. Al momento, así se encuentran algunas boleterías de lo que podemos apreciar. Los destinos al momento, los destinos que más buscan son hacia Manaví. Por ejemplo, de este lado vemos la ventanilla hacia Jipijapa. Por acá, sí, hacia Jipijapa. Destinos, Manta, Chone, Flavio Alfaro, en fin. Son las ventanillas que mayor presencia de público están recibiendo hasta esta mañana, hasta lo que va del día. Ciudadanos que buscan salir desde la perla del Pacífico para disfrutar, tal vez, en familia, en la provincia Manavita. Aquí vemos, por ejemplo, familias completas. Vamos acá con las damas que nos indiquen. ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi señora? Buen día. A disfrutar de pronto aprovechando el feriado. Sí, aprovechar que mi papá está cumpliendo año y día 98 años. 98 años. Bueno, aprovecha, envíela el saludo otra vez. Estamos en vivo y en directo. Un saludo para mi viejito que está cumpliendo hoy 98 años y que Diosito me lo siga bendiciendo con muchos años más de vida. Más tarde es la caída. Más tarde es la caída. Perfecto. Miren, coincide entonces con el feriado. Se vino para que usted pueda visitarlo y celebrarlo. Sí, así es. Se adora. Amanta. 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 Perfecto. ¿Retorna cuándo, el domingo? El domingo. Tres días de celebración. Tres días de celebración. Y que Dios le dé muchos años más. Que Dios le dé muchos años más de vida. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí está nuestra queridísima amiga, a quien hemos conocido la mañana de hoy aquí, en la Terminal Terrestre de Guayaquil. Feliz porque se va hasta la ciudad de Manta a celebrar 98 años de su señor padre. 98 años. Para que vean ustedes por acá otros, entre los destinos, Jipi Japa, por ejemplo, también vemos una pareja que se encuentra en este lugar. Caballero, ¿cómo está? Buen día. ¿A disfrutar del feriado de pronto? Sí, 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 a la playa. Van a las playas. Puerto López. Puerto López. ¿A Puerto? Sí. ¿Los tres días retornan el domingo? El domingo, sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Miren ustedes, acá el caballero también, disfrutando, a disfrutar de las playas, Puerto López, otro destino también que buscan los ciudadanos con quienes realizamos esta pequeña encuesta momentánea de lo que ocurre durante la mañana de hoy en el Terminal Terrestre de Guayaquil. Mientras tanto, también podemos apreciar a ciudadanos que están llegando desde diversas provincias también del país. Ojo, esta imagen corresponde a ciudadanos que están llegando a la ciudad de Guayaquil. Vienen desde diferentes provincias para visitar a la Perla del Pacífico. Tal vez ellos, en cambio, tienen familiares en esta ciudad y aprovechan para visitarlos en este fin de semana que coincide con el feriado por las festividades relacionadas al proceso fundacional de la Perla del Pacífico. Al momento, como les hemos manifestado, no hay una masiva salida de turistas, salida de ciudadanos desde esta terminal terrestre. Se espera que en el transcurso de la mañana de pronto esa afluencia se incremente, esa presencia de turistas en busca de viajar hacia diferentes provincias del país pueda incrementarse, pero es la imagen, las panorámicas que podemos obtener de las diferentes ventanillas ubicadas en la terminal terrestre y en la ciudad de Guayaquil. La terminal terrestre principal de la ciudad de Guayaquil. Y como les decíamos hace pocos instantes, la mayor presencia que podemos observar al momento es de ciudadanos que van en busca de viajar hasta destinos correspondientes a la provincia de Manaví. Y ya en este momento se está generando una columna de varias personas, de varios ciudadanos también, en busca de obtener un boleto, un pasaje hacia estos destinos. Viajan en familia, viajan en pareja, también otros. Lo cierto es que buscan aprovechar estos días, hoy sobre todo, quienes laboran en la ciudad de Guayaquil no trabajaron, es feriado en el puerto principal. Por ese motivo aprovechan para salir, para dirigirse hasta las diferentes provincias donde puedan visitar a sus familiares y compartir con ellos. Aquí observamos entonces sí, por supuesto, los caballeros que se encuentran en esta parte también respectivamente ejecutando la venta de los boletos de los pasajes también se encuentran llamando activamente a que la ciudadanía se acerque hasta las respectivas ventanillas y adquieran sus boletos. Bien, este es el ambiente que podemos percibir a esta hora de la mañana, mi querido Jorge, mi querida...